Hablando de ti, hablando de mí, me sé de tu mundo vienes De un mundo de amor, pero entre tú y yo, nos vamos porque no quieres Hablando de ti, hablando de mí, quisiera poderte Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres Hablando de ti, hablando de mí, no somos tan diferentes Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres